Nunca nos hubiéramos imaginado, ni ahora mismo podemos sospechar que un hecho policial que fue por todos conocidos haya tenido de alguna forma como protagonista a Silvio Soldán, nada menos, según cuenta Silvia Zuller. Ella lo dice, fíjense. El caso Rímolo es algo serio, pero cuando entra Silvia Zuller en escena, el enfoque pierde toda la seriedad y la objetividad, ¿viste? Porque el carácter de la ñija Beretonga depende de cómo se levantó ese día. Tanto te hace un monolito como te levanta una lápida y te entierra en los confines más profundos, te entierra. Yo supe de un principio, por conversaciones telefónicas y porque me escondía dentro del placar y porque ponía el oído en la puerta y todo, de que ella le decía, ¿para cuándo, para cuándo, para cuándo me iba yo, ¿no? De la casa, para venir ella y empezar a amar el instituto que tenía en mente. Vos no podías saber que ella lo tenía en mente. ¿Cómo te enterás? ¿Ella se lo transmitía verbalmente? ¿Se lo decía a Silvio? Por teléfono. Hola. Hola, hola. ¿Una clínica de qué? Una clínica de... Estética. ¿Por qué no la ponía ella? Si ya tenía, digamos, una atención en un garage. No, 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 porque no tenía plata. Rimo lo viene de una familia sin padre, de una familia humilde, una casa humilde. Trabajaba en un lugar de noche por ahí. Gato. Vio su sueño con él, hecho realidad y le empezó a hacer nada. Y el otro que es, ya tiene alma de delincuente, de asesino, de mafioso. Para un poco, loca. Porque yo sé muchas cosas, chicos, que ustedes no saben. He presenciado, lamentablemente. ¿Pero cosas como qué? Y apretones, lavados de cabeza, manipulaciones, hasta muertes. ¿Muertes? Sí. ¿En qué situación? Muertes. Y si hay alguien que sabe del cambiante carácter del Azuler, ese es Silvio Soldán, a quien la rubia volvió a tirotear con munición más que gruesa. Es más, a esta altura Silvio debe preferir que lo manden a desarmar minas al Golfo Pérsico, antes que quedar en la mira de Silvia Azuler. Él dice que hoy no tiene mucha plata. Tiene millones y millones, chicos. Bueno, ya... ¿Millones y millones en plata o en bienes? No, no, no. Tiene millones de dólares y tiene bienes. ¿Aceptá cheques? Yo tenía un poder que él me hizo... un juicio por defraudación y estafa. La guita, la billuya, el fazuli. Para que yo le devuelva el poder de 700 mil dólares que él había hecho a mi nombre y que según él lo había hecho, por si a él le pasaba algo, que yo quedara... Cubierta. Cuando estábamos casados, cubierta. Ese viejo pelotudo... Seguido. Pero después me doy cuenta que era evasión de impuestos para zafar de la DGI, porque si no no me hubiera hecho un juicio para que se lo devuelvan. Ni siquiera tuvo el tupé de decírmelo en la cara. Y la madre a la vez tenía otro igual por un millón de dólares. Toda de hipotecas. De gente a la cual le sacaban la casa y que muchos han subsidado. Las hipotecas, ¿dónde se sabe la escribanía o el lugar donde se ha realizado? Sí, 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 sí. La escribanía de Prato Murphy. Sí, sí, tengo... Ahora, si me decís, la dirección justa... ¿Prato Murphy era muy amigo de él? Sí, sí. Muy amigos. Cuando lo internaron a Prato Murphy, ¿él seguía siendo socio? Cuando lo internaron... no sé, no sé porque ya estaba mal él. Pero a mí me da mucha casualidad que eso está en un lugar donde no se supiera y cuando encontraron donde estaba, se murió. Y cuando encontraron donde estaba, se murió. Y para terminar de defenestrar el vapuleado honor del tío Silvio, la enajenada vedetonga no solo siguió enterrándolo, sino que además, y como de costumbre, cayó Doña Tita en la volteada. Ahora sembró la duda sobre el origen de los espermatozoides que fecundaron a Silvio. Ya es cualquiera. ¿Por qué está en libertad Soldán? ¿Por qué fue sobreseído si todo es tan como vos lo decís? ¿Por qué no hay pruebas, digamos, que lo comprometan? La policía lo va a averiguar. Pero bueno, lamentablemente vivimos en un país donde la plata se compra todo y lo puede todo. ¿Y por qué hoy lo puede...? Soldán puso un millón de dólares para tapar todo. Ah, bueno. Soldán está pagando como loco y sigue pagando. Le sacas plata al viejo tonto, ¿no? No, Soldán sigue pagando, conoce políticos, conoce abogados, conoce jueces. Para tapar, para él. Tiene más banca él que ella, ¿entendés? Ahora estás loca. Silvio Soldán está llamando a la producción enojadísimo, diciendo que no es ningún asesino. Sí, sos un asesino. ¡Pará! No, sos un asesino, Soldán. Está desequilibrada. Sos asesino, no hace falta tener un arma en la mano, como me corriste una vez por la casa con Cristian en brazos. Miente, miente que algo quedará. Un arma, no sé cómo se llama, que era plateada y de donde la agarras es negra. Es todo un show y un circo. Me pegó dos veces, me sacó de los pelos de la cama. Me cuesta a veces creer que esto es cierto. A ella también le pegó dos veces. Para sacarme a mí al nene de los brazos, para llevárselo a la madre, yo lo tenía en los brazos. Me pisaba así los pies para que yo le largue al nene. Yo no se lo largaba porque se lo iba a llevar a la bruja, viste, al lado. Vos, Soldán, tampoco sos Soldán. ¿Qué? Porque vos no sos hijo de Agustín Soldán. Te reconoció porque Tita quedó embarazada hace un siglo atrás. En los años 25 quedó embarazada del patroncito de la estancia donde trabajaba como mucamita. Y por eso a vos te puso a William, que quiere decir Guillermo, que es el nombre del patroncito. Qué mala leche vos, ¿eh? O sea, la situación está más o menos así, ¿eh? Mientras Giselle Rimo lo mantiene en silencio y no se presenta al juicio que tiene en su contra, aduciendo problemas de salud, la Zuller goza de muy buena salud y no hay quien le haga callar la boca. Que conste que contra Soldán no tenemos nada. Pero debe ser el tipo con menos puntería en el planeta a la hora de elegir mí. Zuller se estaba yendo del canal y dijo, me queda un balde de mierda en ese. No, está bien. En por ahí, ¿cómo se trata? Qué bárbaro, con todo, hasta con Pratomurfi lo tiró. Pero el otro se afanó el cofre de la felicidad. 25, 28. Sí, está con el embarazo de Doña Tita. Yo creo que Silvia lo ama profundamente. Sí, yo también tengo la teoría de que dentro de esa cosa que parece serio hay algún sentimiento. Sí, totalmente. Y no le va a perdonar nunca, 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 nunca que la haya dejado. Entonces por eso, o sos mío o te liquido. O no sos de nadie. No sos de nadie, te liquido. Pero qué forma de amar es esa, ¿no? Tremenda, tremenda. Prueba, la prueba, porque te quiero taporreo. Siempre, siempre. Porque te quiero taporreo. Prueba de esto, de que es inocente, que no es asesino, que no la mató la Suler. Esa es la prueba. Sí. Una menoría. Que la Suler esté con vida después. Que esté con vida ya. La persona acá es Rímolo. ¿Cómo soldán? Porque estuvo investigado, fue sobreseído dos veces. Pero bueno, fue sobreseído. Ya, pero para...